Cuentacuentos Su madre era fea y su padre era feo, pero Shrek era más feo que los dos juntos. Nada más dar sus primeros pasos ya era capaz de escupir llamas a 91 metros de distancia y de echar humo por las orejas. Con tan solo una mirada atemorizaba a los reptiles del pantano y si alguna serpiente era lo bastante tonta como para morderle, moría al instante entre horribles convulsiones. Un día los padres de Shrek se hartaron. Decidieron que ya era hora de que su hijito saliera del mundo para hacer todo el daño que pudiera. Entonces le dieron una patada de despedida y Shrek dejó el negro agujero donde se había criado. Y va Shrek por el camino desprendiendo un olor descomunal. Como disfrutaba viendo las flores doblarse y los árboles apartarse a su paso. En un bosque oscuro se encontró con una bruja cocinando murciélagos en aguarras y jugo de tortuga. Y mientras removía decía Así murciélagos cocino, los trituro, los sazón y no se muevo. Guiso murciélagos toda la semana, los toro, los hincho y los mordisqueo. ¡A primera hora de la mañana! ¡Qué maravilloso hedor! Dijo Shrek. La bruja era especialista en horrores. Pero fue mirar a Shrek y se quedó patitiesa. Cuando recuperó el sentido, Shrek le dijo Hola mujer, dime mi destino y te daré a cambio mis peores piojos. ¡Ay, espléndido! Gritó la bruja. Y aquí tu destino. ¡Abra, cadabra, pata de cabra, presta atención a esta bruja! Un burro te llevará a un caballero, al que vencerás en una puja. Te casarás entonces con una princesa, cuya fealdad la tuya supera. Ríe el cara de rana Las palabras mágicas son pastel de manzana ¡Una princesa! ¡Ay, ay, ala! Bueno, pues vuelvo ahora ya, ¿eh? ¡Hasta luego! Shrek no tardó en encontrarse con un campesino que cantaba mientras segaba ¿Qué haces por ahí, granuja? ¿Por qué estás tan contento? Preguntó Shrek El campesino respondió Cortar el centeno me hace feliz No quiero saber por qué es así Con la guadaña afilada se gare hasta el fin ¡Estoy ocupado! ¡Anda, vete! ¡Eres un tonto! Dijo Shrek A ver, ¿qué llevas en el morral? Pues un faisán frío ¿Un faisán? ¡Ay, qué bonito regalo! ¡Ay, qué bonito! Lo último que vio el campesino antes de desmayarse se fue a Shrek calentando su cena con la mirada Toro comió y se marchó Allá donde iba Shrek todos los seres vivos huían ¡Ay, cómo le gustaba ser tan repulsivo! De buen humor, Shrek continuó su camino En el lindero del bosque encontró este aviso clavado en un árbol Presta atención, forastero Evita el peligro de este sendero Si quieres seguir siendo el que siempre has sido Será mejor que te vayas por donde has venido Shrek, por supuesto, siguió avanzando con gesta arrogante Y efectivamente en un caminito del bosque Un enorme dragón le cerró el paso Shrek sonrió y le hizo una reverencia El dragón lo derribó Y el ogro se quedó tumbado en el suelo Se estaba divirtiendo El dragón furioso se disponía A separar a Shrek de su cabeza Pero el ogro le lanzó una repugnante llama azul Justo entre los ojos El pobre dragón se desplomó Y se quedó inconsciente durante todo el día Poco después también Shrek estaba inconsciente Se había quedado dormido por el camino O soñó que estaba en un campo lleno de flores Donde los pájaros trinaban y los niños jugaban Algunos lo abrazaban y le daban besos Y no había nada que pudiera pararles De repente se despertó aturdido Balbuceando aterrado Solo ha sido un mal sueño, madre mía Qué horrible sueño yo jugando con niños Por favor Shrek siguió caminando sin rumbo fijo Se preguntaba si algún día encontraría a su princesa Cuando vio un burro que pastaba ¿Sería ese el burro del que le había hablado la bruja? Shrek corrió hacia él y pronunció las palabras mágicas Pastel de manzana El burro lo miró con ojos sonolientos y rebuznó Observo escudriño y esto hago Cuando paseo tranquilo en la pradera Busco el trébol y deambulo como un vago Paso el día de cualquier manera Rumiante y vagabundo la hierba me trajo Hablas mucho burro charlatán Dijo Shrek Se supone que tienes que llevarme a un lugar Así es Dijo el burro Hasta el caballero chiflado que guarda la entrada Hasta el castillo loco donde espera la princesa repulsiva Entonces llévame Ordenó el ogro y saltó a lomos del burro Pronto llegaron ante un puente levadizo Donde una armadura hacía guardia Shrek le dio unos golpecitos en el pecho y preguntó ¿Quién vive en esta armadura y quién en el castillo? Aquí un caballero intrépido y allí un espantajo de alcurnia Esa fue la respuesta Oye que hablas de mi princesa ¿Con quién me voy a casar? Dijo Shrek Sobre mi cadáver Dijo el caballero Pues como quieras sobre tu cadáver Dijo Shrek No te hagas el valiente, bribón Dijo el caballero Hazme el honor de dejarme pasar Que hay una doncilla con la que Shrek se quiere casar Dijo el ogro Entonces mereces probar el sabor de mi acero Voy a golpear todas las costras de tu estúpido cabezón Forastero Y el caballero lo golpeó Shrek encendió los ojos Abrió sus fauces y lanzó un chorro de fuego El caballero, que escaldado se había puesto todo Saltó al agua estancada del foso Lanzando un estridente gruñido de triunfo Shrek cruzó el puente y entró en el castillo Y allí, por primera vez en su vida, supo lo que era el miedo Estaba rodeado de cientos de espantosas criaturas Se encontraba tan horrorizado Que a duras penas fue capaz de escupir una llamita Todos aquellos horribles seres escupieron a la vez Se puso a correr y ellos también corrieron Arremetió contra el que estaba más cerca Pero el cristal le golpeó la nariz Shrek estaba en el salón de los espejos ¡Uy! 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 ¡Si todos son yo! Gritó ¡Todos! ¡Todos yo! Se miró a sí mismo Lleno de rabioso amor propio Más feliz que nunca de ser exactamente como era Siguió andando a grandes tancadas Y sus gruesos labios se abrieron en una sonrisa Y ante él se hallaba la princesa Más fea de todo el planeta ¡Pastel de manzana! Le dijo Shrek ¡Coro de rana! Dijo la princesa Shrek Shrek miró a la princesa Tus callosas verrugas Tus sonrosados granos Como viscosas ciénagas Y pestilentes pantanos ¡Uy! ¡Me tienen enamorado! Y la princesa dijo Tu nariz de patata Tu puntiaguda cabeza Y tus horribles ojos que miran con fiereza ¡Uy! ¡Me internecen! Y Shrek dijo ¡Ay! ¡Horrible visión! Tus labios azules Tu cabello chillón Me enloquecen ¡Ay! ¡Y podría seguir! Pero sé que tú sabes de mi amor La razón ¡Eres tan fea corazón! Y la princesa contestó ¡Tu nariz es tan peluda! Ven rápido, sin demora Tu mirada es tan oscura ¡Celebremos esta boda! Shrek le mordió la nariz Ella le pellizcó la oreja Y a fuerza de zarpazos Acabaron fundidos en un abrazo Como el fuego y el humo Se pertenecían el uno al otro Entonces se casaron tan pronto Como fue posible Y vivieron horriblemente felices Para siempre Asustando a cualquiera Que se cruzara en su camino Shrek de William Steig Editorial Libros del Zorro Rojo Si te ha gustado este vídeo Haz clic en me gusta Dedo arriba Suscríbete Compártelo Y déjame un comentario Nos vemos en otros vídeos de mi canal Todos los jueves Nuevos cuentos No te los pierdas Hasta luego La puerta de entrada A un mundo de aventuras Tu hijo merece el juguete Cuentacuentos de Atril Montero Para explorar su imaginación